Hilario Durán García, de 50 años, residente en el sector Pueblo Nuevo, murió ahogado en la playa Arroyo Salado, en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Ricardo López narra lo sucedido. Comenzamos a beber por la mañana antes de la gira. Entonces lo están invitando a comer, ven a ir 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 a comer. Y yo me... Una muchacha por ahí me dio un servicio de comida, la gata, la dueña del viaje. Venga a cabo a comer, yo lo dejo ahí, y se acabó, vamos para la isla, para allá. Abracé a todos los locos, como estaba marea, le dije yo. Ah, pues se fue solo y yo me jajé y me acorté. Un muchacho que lamentablemente, un muchacho se viciaba de aquí del barrio, yo lo ponía así. Sí. Y cuando me jajé y me acuesto en la arena y me estoy durmiendo, cabo de pie, cuando salgo a buscar, digo, ¿de dónde es que está ahí? Y ya estaba. Invitándome para la isla, dije, vamos, cabo. ¿A qué hora comiste ahí? Era más o menos como las cuatro, pero el síndico de Cabrera, una regidora y uno, tú me entiendes, un muchacho de viciado, puso la caja, el síndico de Cabrera, puso la caja y nos ayudó en todo lo que... Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.